hola hola qué tal cómo están tengan muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días dependiendo el lugar la hora que estén reproduciendo visualizando cada uno de los vídeos que estamos subiendo a este canal de youtube y en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial cómo visualizar nuestras horas de reproducción de youtube desde nuestro dispositivo móvil desde nuestro celular es algo muy práctico es algo muy sencillo vamos a ir paso a paso y primeramente vamos a ir a lo que es la aplicación al navegador google chrome como pueden apreciar yo ya lo tengo abierto el navegador google chrome y luego escribimos youtube punto com por cuestiones didácticas ya he escrito youtube punto com teniendo ya escrita la palabra youtube punto com hacemos clic en youtube punto com y nos vemos que nos está cargando la página en la parte superior esquina derecha nos aparecen tres puntitos donde estaremos haciendo clic y se nos desplegará otro otro panel aquí acá podemos apreciar que se nos desplegó otro panel y vamos a ir a sitio de escritorio nos vamos a desplazar donde está sitio de escritorio tenemos acá sitio de escritorio es algo muy práctico es algo muy sencillo está cargando nos va a aparecer así en forma de como que si estuviéramos en una computadora este es un es un canal que no lo tengo activo sino solamente para mostrar el tutorial luego hacemos clic donde colocamos la foto de perfil en nuestro canal que es siempre es la parte superior esquina derecha yo no tengo acá foto no tengo logo pero es acá donde usted puede apreciar donde voy a hacer clic con el dedo vamos a hacer clic es muy pequeño muy minúsculo por ser celular y como podemos apreciar acá se nos abrió otro se desplegó otro panel y nos aparece youtube estudio estudio donde estaremos haciendo clic en youtube estudios espero que vaya junto conmigo que no se pierda ningún detalle porque es de esa manera como los tutoriales funcionan vamos a hacer clic en youtube estudio acá tenemos se está cargando la página youtube estudio estamos haciendo este tutorial como poder visualizar nuestras horas en tiempo real desde nuestro celular acá nos aparece ya un signo de dólar donde si usted quiere le puede dar un poquito de zoom para que pueda apreciar mejor y tenemos este signo de dólar donde estaremos haciendo clic y vamos paso a paso acá se nos va a desplegar y la forma adecuada es que le aparezca de esta manera acá tenemos el tutorial como se puede apreciar y tenemos las dos agujas en esta parte es donde salen donde nos aparecerán los suscriptores y esta parte nos contarán las horas acá está todo limpio no hay suscriptores no hay nada voy a dar zoom un suscriptor dice cero cero horas porque porque es un vuelvo a mencionar que es un eh canal que no lo tengo activo solamente para mostrarles el tutorial eh bueno de esta manera creo haber podido mostrarles un poco y eh creo que cada día vamos aprendiendo y si te ha parecido este eh tutorial espero que dejes tu comentario o puedas suscribirte a este canal bendiciones fuerte abrazo hasta la próxima y